¿Qué es el juguete? Si no se tiene conciencia de la importancia del juego en la infancia, no se le puede transmitir esa importancia al juguete. Porque el juguete, al fin y al cabo, es un elemento dinamizador del juego. Y el juego es lo que hace crecer a las personas, lo que hace desarrollarse, lo que hace experimentar, sociabilizarse. Por eso es una actividad propia en el ser humano, en el género humano. Uno de los rasgos distintivos de su especie que lo hace único es la capacidad de jugar. Y ustedes tienen una fundación, crecer jugando. Crecer jugando, precisamente... Poniendo el asunto de lo que tú estás diciendo. Estás fundando.